¿Qué tal, princesa? Sí, vení, siéntate acá. Mirá, ya me estaba por dormir. Pero ¿sabés qué? Estaba pensando, ahora que te mejoraste, ¿vamos a poder seguir entrenando? Sí, claro que sí. Ay, no sabés las ganas que tengo. Cuando tú quieras empezamos. Pedro, ¿a vos te molesta que yo trate de llevarme bien con mi papá? Claro que no, Juli. Lo que pasa es que eso me preocupa un poco. ¿A vos también te preocupa? Sí, Julieta, me preocupo porque María no ha hecho sufrir mucho, Marisol. No es una buena persona. Bueno, ustedes me dicen que le hizo sufrir mucho, pero no me dicen qué le hizo. Le hizo muchas cosas, muchas cosas. Lo que pasa es que tú eres muy chiquita para entender eso, ahora. Bueno, siempre termino no entendiendo nada. ¿Y por qué no cambiamos las cosas? Vamos a cambiar de idea. Venga, aguéstate un poquito aquí. Te voy a cantar una canción. Que espero que te guste. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Yo te quiero mucho, 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 mucho. Muñequita linda, tú eres para mí. Últimamente que no he podido leer ningún email. Ya tiene azúcar, ¿eh? Gracias. Hola, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te sirvo un cafecito? Bueno, ¿descansaste bien? ¿Te acordaste de alguna otra cosa? No. No, simplemente lo que te conté. Los dos hombres que entraron. Pero después se hace como una nebulosa, viste, no... ¿Fue igual que la última vez que te internaron? Exactamente igual. Indudablemente que en esto tuvo que ver Cecilia. Pero no te quepa duda. Además, todo esto lo está haciendo para asustarme. Y le va a costar caro. No, no creo que es conveniente que hagas nada ahora. Claudia está investigando y se encuentran muchas irregularidades en la muerte de Leonoro, la verdad. Sí, y creo que es ahí donde tenemos que presionar. Tarde o temprano van a caer, estoy segura. Bueno, mis chiquitas, ustedes ocúpense de la parte legal, que yo me voy a ocupar de otras cositas. Ay, no, no, por favor, no, no, no hagas nada más. Ya tuviste muchos problemas. Victoria, no te preocupes que no voy a hacer ninguna locura. Yo juro que Mariano me hartó. ¡Al fin! Ya era hora. Sí, pero yo no sé cómo vamos a hacer con Pedro, porque no vamos a poder hacer nada. Bueno, algo hacen. No, ¿qué? A escondidas, a las apuradas. Eso es lo que hacemos. Bueno. Y encima ahora Mariano me amenaza. Vos sabés que el que habla mucho... No, 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 no. Me amenazó. Y yo nunca sé hasta dónde puede llegar él. Es como una sanguijuela, ¿eh? No te lo puedes sacar de encima. ¿Sabés qué? ¿Qué? A mí se me está ocurriendo algo. Sí, me parece que tengo la solución para despistarlo. ¿Algo como qué? Algo que me puede ayudar a solucionar este problema. Sí, correcto. ¿Pineapple es más macho que nada? La segunda pregunta. ¿Quién es más macho? Yo. Yo. Ha, 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 ha. Acá no hay privacidad en el que se escuchan infectos, ¿no? Ja, ja, ja. Vos no mire, pichón. No mire, es que esto es muy fuerte. Ja, ja, ja. Pero, percito, tené cuidado porque tengo entendido que lo que se mira mucho en el espejo termina siendo medio balenar, ¿no? ¡Gonte es una esteta! ¡No, una esteta! Ja, ja, porque vas a dar de amamantar en cualquier momento. Ja, ja. ¿No estáis diciendo que Gonte es pechugón? No, ¿sabés qué, papito? A mí me parece que, viendo todo el conjunto, la pechuga es lo de menos. ¿Le parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Pioncita, ni ignorante! ¿Qué saben ustedes de pechiza maravillera? ¡Dame un besito, bocón! ¡Qué pescado que este modelo! Ah, pasá. Pasá, pasá. Vos no sabés cómo le estoy agradeciendo a Dios que se haya aclarado todo esto de que soy el padre de Julieta. Porque ahora, mal que mal, vamos a tener motivos para encontrarnos, no para vernos. Lo que a vos te pone contento a mí me resulta insoportable. No, mentira. ¡Mentiras! Yo te gusto a vos, ¿eh? Te volvés loca por verme, con cualquier excusa pasás por acá. No vine a hablar estupideces. Vine a decirte algo concreto. ¿Sobre nosotros? No, sobre nosotros no tengo nada para hablar. Vengo por Julieta. Ah, bueno. Si es sobre mi hija, me interesa. ¿Te interesa? Bueno, entonces sacate la idea de la cabeza de que ella pueda venir acá a dormir con vos, porque no lo voy a permitir nunca. Vos no tenés que permitir nada. Es mi hija, tengo derecho. Me parece que te estás equivocando. Vos te equivocás. Si te crees que porque sos el padre vas a hacer cualquier barbaridad con ella. ¿De qué estás hablando, Marisol? Yo me entiendo. Sí, pero yo no te entiendo. Bueno, de cualquier manera, no importa, no importa. Si no puede ser por las buenas, será por las malas. Pero yo quiero tener los mismos derechos que tenés vos sobre Julieta. Y va a ser así, te lo aseguro. Eso está por verse. Estás completamente loca. De ninguna manera voy a hacer semejante barbaridad. Ay, pará, pará. Tampoco te estoy pidiendo una barbaridad. Ah, ¿no te parece tanto hacerme pasar por la novia de Pedro? Pero, pero no te... Leti, es una estupidez. No te estoy diciendo que seas la novia. Es por un tiempito, nada más. Ay, gracias por avisarme, eh. Mirá, ni fingido, ni actuado, ni dibujado, ni loca. Me hago pasar por la novia de Pedro, ¿está bien? Es que si vos lo haces, Mariano lo cree y no me molesta nunca más. Perdóname, Ana, pero no me va. Ay, bueno, está bien. No sé si me mata a mí, si lo mata a Pedro. Bueno, ¿no hay otra solución? No, no hay. Y la verdad es que yo ya, con esta angustia, no puedo vivir. Bueno, pará, no te pongas así tampoco, ¿no? Lo vas a hacer. ¿Pedro está de acuerdo con esto? No, Pedro no lo sabe, pero eso no es problema, porque yo se lo digo y ya está. No, no, no. Ah, encima no lo sabe. Ay, Leti, es una estupidez, es un tiempo, nada más. Bueno, está bien. Ay, gracias. Ay, no lo hago por vos, ¿eh? Lo hago porque Pedro es un bombón. Pará, estúpida, ¿quieres que...? ¿Qué? Firma, muy polica, ¿eh? Esta reunión me parece absolutamente innecesaria. Quiero que les quede claro. ¿Tal innecesaria como para realizarle una autopsia a Eleonora? Yo me apuse. Me pareció un sacrilegio hacer eso con Eleonora. Cuando todos teníamos muy claro lo que había pasado. Y si estaba todo tan claro, ¿por qué se abrió una investigación? O porque eso fue de oficio. O porque ya se sospechaba de asesinato. No, 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 no hubo ningún asesinato. No sé de dónde sacan semejante locura. Tendrían que haberla visto, pobrecita, cuando se cayó del caballo. Hay muchas irregularidades en el expediente. Te gusta remover los escombros que vos misma derrumbaste. Bueno, de todas maneras, la causa se va a reabrir, se va a dar vuelta a la estancia hasta que encontremos las pruebas que nos hacen falta. ¿Qué pruebas? Muchas. Desaparecieron las hinchas de la montura, los estribos y muchas otras cosas. Déjelos, señora. Déjelos que busquen lo que quieran. Es que no voy a permitir esta infamia hacia mí. ¿Por qué lo toma como algo personal? Porque me sacan de quicio. Y quiero que se vayan ya mismo de mi casa. Sí, cómo no. Nos vamos. Y vos disfrutá los últimos días que te quedan de poder y de libertad. Son pocos. ¿No será el espíritu de Eleonora que viene a buscarte? ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¿Qué va a pasar, Carmen? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo siempre dije que era muy raro que Eleonora se cayera del caballo. Yo no puedo creer que haya sido asesinada. Pero acordate, Antonio, hace memoria. Acordate del accidente. ¿Viste en los linares cómo salieron corriendo? Quisieron tapar todo con el juez, con la policía. Es cierto, yo me acuerdo perfectamente. Mirá, en esa época era un desfile de delincuentes. Bueno, chicos, pero escuchen. Igual todo lo que digamos ahora es al cueste. Por lo menos hasta que se investigue y se sepa realmente qué fue lo que pasó. Acá puede pasar cualquier cosa. A mí no me llama la atención nada. Estos linares son... ¿Qué me haces, Carmen? ¿Y vos también? ¿Qué me haces, Carita? ¿Sabés a lo que me estoy refiriendo? ¿De qué señor los linares de esta casa hay más trenza que la China? ¡Pará! ¿Qué es la China? ¡Flor de mandarin! Bastante mal están los patrones para que encima ustedes carguen las tintas con sus comentarios de ignorantes. Discúlpeme, doña Carmen, yo creo que todos sabemos acá de lo que estén me refiriendo, ¿no? Y usted... Una palabra más y volás de la estancia. ¿Te quedó claro? Ta, ta. ¿Alguno más tiene algo que decir? No, 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 no. Más vale así. En cinco minutos quiero el desayuno en la mesa y más vale que... Toti, por favor, qué mala puntería que tenés. Nunca decís nada y cuando hablas mete la pata hasta el caracú. Tómate un tecesito de menta que esto llanta a los temores.